miren amigos estos dos gallos que ustedes pueden ver aquí los he adquirido recientemente hice un cambio conseguí estos dos gallos a cambio de dos gallinas se están acostumbrando más o menos al patio a mí también ya que son nuevos y veremos qué hacemos más adelante si son buenos para crías o si tendremos que hacer una buena sopa de estos gallitos y por aquí amigos ven estos pollitos siempre los encierro y pienso que van a estar en su jaula en su gallinerito pero cuando llego están en el patio no es un problema para mí pero tengo miedo que los gavilanes se lo vayan a llevar esto me ha pasado recientemente hace un par de días donde perdí uno de estos pollitos por los gavilanes un tipo de gavilán no muy grande es pequeño de color marrón chocolate bueno y ese eso es mi miedo de tener los pollitos libre aunque es una buena idea porque ellos no no van a esperanzarse solamente del alimento pero ponen en riesgo su vida y por aquí mis amigos tengo estos pollitos son una variedad a mí me gusta tener variedades de pollitos aquí tenemos los que le llamamos mulare allí como pueden ver allí uno que no tiene sin el pescuezo sin plumas pero es mulare así lo llamamos estoy tratando de conseguir también que tengan las las plumas en las patas me gustaría tener esto más adelante y también por allí tengo un tipo de de pollitos de gallinas que tienen como unas barbitas les llamamos yo le llamo barbuchín y al otro con plumas levantadas le llamo mulare y amigos esto es algo improvisado mientras mientras están creciendo tengo que tenerlos así para tener más seguridad hacia ellos para que los gavilanes no se me lo lleven y de este lado todo esto es con una idea creativa que tuve son unas gallinas de granjita un par solamente tengo un par que son especialmente para para el desarrollo de sus carnes y luego lo podemos comer cuando tienen un tamaño como nosotros queremos recuerdo que siempre he comprado de estos pollitos que están a como a 80 centavos a un dólar dependiendo del lugar donde lo podemos conseguir y ya luego lo tengo así estos si tienen mucho necesitan mucho cuidado no se les puede dejar a la intemperie no se le puede descuidar con el agua no son tan resistentes como lo son los gallinas de patio y miren por acá amigos tengo uno de estos pollitos yo prefiero 100% quiero criar esos pollitos del patio porque como les dije como les mencioné siento que son más resistentes al frío pueden comer una variedad de cosas y crecen muy rápido si combinamos el libre pastoreo junto con la alimentación necesaria apropiada y le damos la protección como se lo merecen por allá Hay un par por allá Muy feliz en el jardín Recién estuve limpiando Cortando las hierbas Pues ellos disfrutan mucho de estos Miren por allá amigos Tenemos los demás, los más grandes Que los he Liberado Un par de horas Para que puedan también Alimentarse De insectos De las hierbas Y también del maíz Que no hace falta amigos Esto es una belleza Chicos Es una vida que Me llena mucho de felicidad Siempre me da una razón Para seguir trabajando Para seguir cosechando Éxitos Gracias a los Esfuerzos que hago Aunque Esto, todo esto se ve bonito Es bonito si lo disfrutas Toma su tiempo Tienes que dedicarle tiempo Tienes que tenerle Amor e interés De otra manera No puedes llegar lejos Tienes que sentir Las ganas de Todos los días Esforzarte Esforzarte Y trabajar para ti Para obtener ese beneficio Que es lo que queremos Y también compartir Y demostrar también Que todo se puede conseguir Porque yo hace Un par de años No tenía esta cantidad De aves Tampoco tenía el interés Pero Poco a poco Fui viendo Los beneficios Y también Al tener Estas tierras Así Disponible Pues no desaproveché La oportunidad Y empecé Con la cría De estos Estas aves domésticas Y bueno amigos Yo espero que este video Les haya sido De su agrado Aquí mostrándole Una de las tardes A como me ocupo Luego de llegar a casa Lo que tengo que hacer Y de lo que tengo que estar Pendiente Cada día Saludos A todos Desde Una isla Caribeña En la costa Nos vemos En un próximo video Saludos amigos